El candidato al Senado de la República, Juan Carlos Lassiri Quirós, estalló en cólera al ser cuestionado respecto a la posible derrota estrepitosa del PRI a nivel Estado. Incluso se mofó del columnista Ricardo Morales. Él no sé si sea politólogo, no sé qué estudios tenga, o no sé si sea pitonizo. Yo nomás les digo que Zacatlán lo vamos a ganar y lo vamos a ganar bien. Sin embargo, Ricardo Morales, hoy nuevamente en su presigiada columna Serpientes y Escaleras, afirmó que el Partido Revolucionario Institucional vivirá en Puebla la peor derrota de toda su historia. No ganará ni un solo distrito en el plano federal. Tendrá a nivel local la bandada más pequeña en el nivel legislativo local de toda su historia y se irá al tercer lugar tanto en la gubernatura como en el Senado de la República. El PRI es un verdadero desastre, no tiene pies ni cabeza, fue abandonado a su suerte por la cúpula nacional, la cual dejó en manos del moreno vallismo al tricolor, lo cual provocó el disgusto de una buena parte de su militancia, la cual se pasó a filas de López Obrador y su morena. El candidato a la gubernatura, Enrique Dojer Guerrero, ha demostrado una y otra vez que es competitivo, pero definitivamente no enfrentó la mejor de las situaciones y la tan ansiada designación le llegó a destiempo. Ya ni hablar de las alcaldías que estarán en juego, pocas, muy pocas ciudades importantes quedarán en manos del tricolor. Tal vez Zacatlán y Jicotepec sean los únicos municipios en importancia. En el resto de las cabeceras distritales, el tricolor y su voto quedaron pulverizados por los partidos satélites del moreno vallismo o morena y su irrupción en el mapa electoral poblano. Por último, lo que quedará del PRI después del 1 de julio será una simple caricatura de lo que alguna vez fue el partido que gobernó de manera inirrumpida y durante 70 años el gobierno en Puebla. Para Plataformas Digitales, Juan José Pérez Becerra